Mousse de guayaba, te va a encantar. Empezamos moliendo con la mano 200 gramos de galletas maravillas, tú puedes usar las galletas que más te gusten. Agregamos una barra de mantequilla derretida y vaciamos la mezcla en un molde con papel encerado. Presionamos uniformemente y refrigeramos por unos 10 minutos. Antes de seguir vamos a preparar la grenetina. En media taza de agua echa dos sobrecitos de grenetina, deja reposar de 3 a 5 minutos hasta que adquiera una consistencia gelatinosa. Después ponla a baño maría o métela al microondas en intervalos de 5 segundos y ve revolviendo hasta que la grenetina se haya disuelto por completo y deja enfriar. En un recipiente bate el queso crema, agrega media taza de leche condensada, batimos un poco más y agrega media taza de cajeta y la mitad de la grenetina. Esta mezcla la vamos a agregar al molde y refrigeramos por media hora o hasta que cuaje. Con un molcajete o en la licuadora muele la guayaba limpia y sin semillas. Necesitamos una taza y media. Yo usé 11 guayabas aproximadamente. Agrega la otra mitad de la grenetina, bate muy bien y agrega al molde y refrigera hasta que cuaje. Desmolda y decora con trocitos de guayaba o si consigues mermelada ponle, le va a dar un sabor extra delicioso. Disfruta este postre temporada, te va a encantar. Sígueme para más recetas. Hasta la próxima.